Adán Abrahán de la Cruz nació en Tixla y creció en el barrio del Fortín. Pocas veces salió de allí. Alguna vez llegó a ir a Toluca para trabajar como peón en una construcción durante dos semanas. También llegó a nadar en las playas de Acapulco en un par de ocasiones. Nada más. En diciembre del 2014 tenía pensado casarse con Erika de la Cruz en la parroquia de San Benito. Y es que hasta antes de que los policías municipales levantaran a los 42 muchachos, Adán le había dado el tiempo, la vida, para emparejarse con Erika y tener a dos hijos. Una niña y un niño. José Ángel, el mayor, hoy está ya en la secundaria y de vez en cuando expresa la idea de que le gustaría ser guacho, es decir, soldado. Cuando sus abuelos le preguntan por qué, él responde que quizás, si entra al cuerpo militar, tenga alguna posibilidad de saber qué pasó con su padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!